¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos después del informativo, como siempre, a esta hora, agora. 45 minutos por delante para analizar los temas de esta jornada. Hoy también miramos a Cataluña a las tres y media. Estaba previsto que comenzara esa sesión de investidura. Finalmente, como saben, se ha aplazado. Será uno de los temas principales hoy de la tertulia, pero no el único. Queremos también saber qué ocurre, qué pasa, qué se respira el Scorch Valencianes y, sobre todo, la recta final de esta legislatura, cómo será el pacte del Botanic. Lo vamos a hacer con dos diputados y con dos periodistas. No se pierdan hoy, agora. Les presento, está con nosotros el diputado de Podemos, es portavoz adjunto de su grupo Podemos. César Jiménez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Mirando con preocupación a Cataluña también, César. Bueno, sí, siempre tiene su influencia aquí, pero nosotros estamos más preocupados por lo que pasa aquí, por el día a día de las políticas del Consejo. Bueno, pues las pulsaremos y, especialmente, miraremos qué va a hacer Podemos en esta recta final. Bienvenido, César, que nos visita por primera vez, por cierto, en Agora. Es diputado autonómico de los, no, escritos, ex de Ciudadanos. David de Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van las cosas? Bien. ¿Les cortan su grupo? ¿Todo bien? Sí, bueno, haciendo lo que nos dejan, pero bien. El margen es poco. Claro. Y también con preocupación, mirando a Cataluña. Sí, preocupación y ya un poco de hastío, ¿no? Porque aquí los problemas que tenemos en la Comunidad Valenciana siempre nos remitan a Cataluña, ¿no? Es que hasta que nos arregle la situación de Cataluña, entonces, pues, preocupados porque todo afecta. Venga, pues, diputado, bienvenido. David de Miguel, buenas noches. Dos periodistas habituales de Agora. Nos gustan sus reflexiones por mujer, por periodista. Concha Ragao, buenas noches. Hola, Amol Bonanit. Astío, cansancio, resumen. Decepción. Decepción. Decepción de ver que pasa el tiempo y que no son capaces nuestros políticos de ningún signo de poder poner solución a este conflicto que ya lastra la economía, lastra la convivencia, lastra la sociedad y es impredecible y, además, lo que puede ocurrir porque estamos viendo cosas sorprendentes. No dejan de sorprendernos, desde luego, ¿verdad? Es cierto, día a día. Silvia. Bienvenida, Concha. Buenas noches. Y también nuestro cuarto invitado habitual de Agora, Vicente Climen. Buenas noches, periodista. ¿Qué tal, Buenas noches? ¿Cómo estás, Silvia? Mucho que analizar con dos diputados diferentes, Podemos, Nascritos, mucho que preguntarles también esta noche. Sí, sí, y mucho que escucharles porque, claro, esta antesala que haces tú de la tertulia, que es preguntar por Cataluña, nos ocupa y nos preocupa a todos. Yo creo que estamos todos muy pendientes, entre otras cosas, de ver dónde está Wally, que es Puigdemont. En cada momento parece que cambia de lugar o que puede cambiar de lugar a ver dónde nos sorprende la próxima vez. Bueno, pues con todo ello comenzamos y lo hacemos con las primeras declaraciones de la jornada prácticamente. Es el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunciaba así, que el pleno previsto para esta tarde de sesión de investidura se suspendía. El ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. No proposaré cap altre candidat a la investidura. El president Carles Puigdemont té tota la legitimitat per ser candidat a la investidura. I té tot el dret. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya. Un cop assegurem un debat d'investidura efectiu i amb garanties. Sí, tiene toda la legitimidad Puigdemont. Comenzamos la ronda, César. Bueno, desde un punto de vista electoral, lo que ha expresado la voluntad de los electores y electoras catalanes es que Puigdemont o una correlación, una suma de las fuerzas que apoyan a Puigdemont hoy en día tengan a su representante como president de la Generalitat. Piensa lo mismo, David de Miguel. Bueno, yo coincido en parte con mi compañero y amigo César, pero es verdad que el señor Puigdemont tiene toda la legitimidad, pero es tan sencillo como venir a Barcelona, presentarse en el Parlamento y ya tener esas consecuencias de lo que le puede pasar para ser elegido como president. La misma pregunta, se la trasladamos a nuestros periodistas. Sí, lo que no es de recibo es mantener una situación, un impaso, una angustia y una inseguridad jurídica, política, social que se está manteniendo y con estos pasos que se está dando, Cataluña es impredecible. Es decir, desde que el señor Artur Mas se negaba a renunciar a la presidencia de la Generalitat y en el minuto ya cero designan al señor Puigdemont. Cuando el señor Puigdemont iba a convocar elecciones y se da marcha atrás y no convoca elecciones a la jornada de hoy, que se iba ya a investir al nuevo presidente. O sea, puede ocurrir tantas cosas tan impredecibles y tan malas para la economía y para la sociedad española que, no sé, lo decía al principio en la presentación, no cabe ya mantener esta situación y no se ve probabilidad de que políticamente, porque se ha abocado todo a la cuestión jurídica y yo creo que hay que dar un paso más, renunciar por ambas partes a algo para afrontarlo políticamente también. Me piden cesa, pero vamos a pulsar primero a Vicente Climente. Sí, la impredecibilidad de los acontecimientos en Cataluña, desde luego, es notoria. Casi los informativos nacionales, más que informativos, son programas de entretenimiento, que empiezan siempre con Puigdemont, la última que ha hecho Puigdemont, la última que le han dicho a Puigdemont algunos de los suyos, la que le han dicho los contrarios, etc. De todas formas, yo creo que legitimidad no puede haber si hay incumplimiento de la legalidad. No se puede elegir esta ley la cumplo y esta no, ahora voy al Supremo para lo que me interese, para lo que no me interesa no, el Constitucional ahora vale y ahora está deslegitimado, eso no puede ser. Entonces, partiendo de esa base y con todo el respeto a los electores que han decidido que los independentistas tengan mayoría en el Parlamento de Cataluña, lo que no se puede hacer es incumplir las leyes para determinadas cosas y para otras no. Me pedía paso el diputado. Sí, yo porque coincido con Concha en que si se reduce toda la cuestión jurídica, es cierto que desde el procesisme, pero también desde el Estado español y desde el Partido Popular, su concepto de democracia que están defendiendo, tienen, rayan en algunos puntos, hay tramos de ilegalidad. Yo coincido en que por el procesisme ha habido estos intentos de rayar la ley, pero también estamos escuchando cuestiones de una gravedad extrema cuando decimos alegremente además que el Gobierno ha puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional su preocupación por la investidura de Puigdemont. Bueno, esto se llama, o mejor dicho, se llama no separación de poderes. Los separatistas no tienen más ley que la que ellos dictan en cada momento, la que les conviene en cada momento. Eso tampoco puede ser. Imaginaros un partido de fútbol, Barça-Real Madrid, en que fuera ganando el Real Madrid, el Barça-Geral, cambiar a las porterías, quitar a balones, tirar afuera, o tal. En este caso, de eso hay. O que, bueno, o que en fallas un convento de Jerusalén no asumiera el triunfo del primer premio. El primer premio dice, quitar el segundo. Vamos con reacciones. Eso se llevará a todos los aspectos de la vida cotidiana, o sea, sería terrible. Está concentrado ahora en Cataluña, pero es que hay que poner, ir a la normalidad y, como decía antes, todos tienen que dar un paso atrás y reflexionar, plantear y a ver si esta suspensión de la elección de hoy sirve para que todos se sienten a pensar un poco en soluciones. Más reacciones. El portavoz de la CUP en el Parlamento, Carles Riera, apostaba hoy por desobedecer al Tribunal Constitucional, si es necesario. La decisión del presidente del Parlamento, de Roger Turrén y de Esquerra Republicana, en la medida que son corresponsables de esta decisión, entendemos que plenamente corresponsables, porque es una decisión que da la espalda a la soberanía popular expresada el 21 de diciembre y que da la espalda a la soberanía de este Parlamento. Y que entra en la única lógica en la que nunca debemos entrar, la de la obediencia y el acatamiento a un tribunal constitucional y unas instituciones del Estado que lo único que hacen es restringir y limitar la soberanía popular y la del Parlamento, que lo único que hace es restringir y limitar derechos civiles y derechos políticos a nuestro país y a sus electos y a sus electas. Vicente. Hay poca novedad en estas declaraciones porque la CUP siempre defiende que hay que desobedecer al Constitucional cuando el Constitucional no les da la razón, que es prácticamente siempre. Con lo cual, poca novedad hay en esto. Ahora, los argumentos de este señor de la CUP, como la de tantos independentistas, pues raya un poco en lo demencial, porque es el mundo al revés, es el reino de la posverdad. ¿Sabes? Oye, aquí ha habido un asesinato. No, pues eso es tu criterio. A lo mejor no es un asesinato. Oiga, pues mire, hay determinadas cosas que son como son y no como nos gustaría que fueran. David, de Miguel. Entonces, hay un poco de margen de maniobra ahí. Es que, más o menos lo que dice Vicente, es que, decir, lo que no tenemos que caer es precisamente en obedecer a un tribunal. Bueno, pues si no tenemos que caer en el Tribunal Constitucional, pues entonces ya, mira... Apaga y vámonos. Sí, diré una cosa en favor de estos razonamientos independentistas. Y es que es verdad que el gobierno ha forzado un poco al Tribunal Constitucional en esta oportunidad. Ahora, los independentistas están haciendo trampas desde el principio. Esta es la primera, que no es una trampa, es esforzar. Esforzar un poco los acontecimientos que sepamos que han hecho desde el lado constitucionalista. No, en el juego. Entre tramposos... El gobierno ha dicho, si los independentistas están forzando continuamente y haciendo trampas, pues vamos a verlas también. Pero es un juego de trileros, ¿no? A ver dónde está la bolita, a ver qué cae. Y además es que los independentistas son los que están llevando la voz. Es decir, el resto de partidos constitucionalistas, sobre todo el gobierno, están jugando al pairo, al hilo de lo que están haciendo los independentistas. Es decir, no tienen una ruta marcada, mientras que el independentismo lo tiene clarísimo desde hace muchos años. Sí, no, Gabriela Bravo esta mañana, en unos desayunos informativos que ha habido en Valencia, la consellera de Justicia, decía efectivamente que, hombre, que le chirriaba un poco la decisión del constitucional de suspender el pleno, que finalmente no se ha celebrado esta tarde. De suspender, no, de impedir el pleno que se iba a realizar esta tarde y que finalmente ha sido aplazado. Pero también decía la consellera que no se puede infringir la legalidad y aludir a principios superiores a la legalidad porque no los hay. Bueno, pues queda claro, me pedía también paso el diputado y vamos con más reacciones. Sí, bueno, nosotros concurrimos a unas elecciones en Cataluña, hace bien poco, con una postura que sabíamos que tenía un coste electoral y así, bueno, se vio reflejado, pero que era la de buscar el diálogo. Yo quiero que nos imaginemos todo lo que nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos alcanzado posturas que no redujeran todo a la cuestión jurídica, como decía Concha, y creemos que... ¿A la aplicación del 155 se refiere al diputado? Bueno, a las cuestiones jurídicas de todos los lados. Entonces, nosotros creemos que el ahorro, no solamente ya si hablamos desde el punto de vista económico también, pero el ahorro de situaciones y de contextos como los que se están dando... Sí, pero ¿qué se puede pactar con alguien que te dice o independencia o nada? Bueno, este es el extremo al que se ha llegado, pero hace muchos años, sabemos que cuando estábamos situados en la legalidad absoluta hubo un Tribunal Supremo que limitó el Estatuto de Cataluña y esto se puede situar en el origen de la cuestión. Ahí ya se pedía diálogo, no hubo, hubo enroque y hemos llegado a las posiciones de hoy. Previamente el Parlamento de Cataluña también aprobó una reforma de estatuto que sabíamos a todas luces, incluso los legos, que iba a ser declarada inconstitucional. Donde poner el origen del conflicto es complicado. Más reacciones. El presidente de gobierno que dijo, lo que me venga de Cataluña, lo acepto. Escuchamos a Javier Arenas, vicepresidente de Política Local y Autonómica del Partido Popular. Dice que lo de hoy, lo ocurrido, el aplazamiento del Pueblo, supone un avance del Estado de Derecho y también un retroceso de los independentistas. El Estado de Derecho avanza, claramente retroceden los independentistas. Hay que continuar, hay que continuar para que al final haya un gobierno que acepte la legalidad y unas instituciones catalanas que funcionen en torno a la legalidad, a la Constitución y al Estatuto. Y creo que también se pone de manifiesto en el día de hoy, aparte de que gana el Estado de Derecho, que el gobierno obviamente acertó presentando el recurso ante el Tribunal Constitucional. A partir de aquí, pedir una reflexión a todos los diputados electos de Cataluña para que acepten la ley y la democracia, porque no hay democracia sin ley. Vicente, ¿me vuelve a pedir paso? Sí, porque es que la reflexión, escuchando Arenas y recordando lo que habías comentado tú al principio, e incluso nuestro amigo de Podemos, César, y ligándolo un poco todo, caramba, incluso lo que ha dicho Concha y lo que ha dicho David, estamos hasta las narices ya de que no tengamos más remedio que hablar de Cataluña todos los días. Nos interesan las cosas de Comunidad Valenciana, como bien decía César. Y sin embargo, nos va a resultar muy difícil conseguirlo. Mira, por ejemplo, hoy hemos tenido ese desayuno del que os hablaba antes, de Gabriela Bravo, presentada por el presidente de la Audiencia Nacional, nada menos. Se ha traído de presentador al presidente de la Audiencia Nacional. Gabriela Bravo ha estado la primera parte de su conferencia dedicándola en exclusiva a Cataluña, al problema de Cataluña y a cómo resolver el encaje de Cataluña en el Estado, etcétera. Es decir, al final el discurso de la consellera de Justicia es Cataluña. Pero cuidado, que en ese mismo foro, mañana, viene Soraya Sáenz de Santa María, que desde luego es la ministra para Cataluña del gobierno de Rajoy, a presentar a Isabel Bonich en otra conferencia, pero vamos a tener doble relación de Cataluña y seguramente estará todo, a no ser que hable en estas horas de la tarde-noche, probablemente sean sus primeras declaraciones después de los acontecimientos. Pero es que lo que está pasando en Cataluña nos afecta a todos los españoles, es decir, no solo a Cataluña. No, si es así. Y luego, perdona, en relación con las declaraciones, yo no creo que el independentismo vaya retrocediendo, más bien al contrario. O sea, el independentismo está en su techo y de ahí no se va a bajar, porque además es que hay veces que cada vez que hablan los constitucionalistas, sube el pan, ganan independentistas y tienen que modelar o acertar un poco... Que uno se haga independentista, porque Rajoy diga esto o aquello, o lo tienes un poco más interiorizado o... Con la toma de posesión del presidente del Parlamento catalán, Torrent dijo que se veía un cierto cambio en esto. Ya hemos visto el cambio. David y Miguel, quería comentar también... Yo quería comentar que con el tema de Cataluña, es que también parece que lo de hablar de Cataluña sirve para tapar muchas cosas. Mientras habla de Cataluña, pues nos habla de los problemas de la Comunidad Valenciana, nos habla de los problemas de ciertos partidos de la Comunidad Nacional, entonces también parece que a ciertos partidos se interesa mucho estar siempre hablando de Cataluña y que la consellera, por ejemplo, hable de Cataluña, como mañana seguramente Isabel Bonin se hablará de Cataluña, cuando el Partido Popular ya no puede tener la referencia de Cataluña como nada, porque así les ha ido. Pero también me gustaría decir una cosa respecto a lo que ha dicho Javier Arenas, es que esto de hablar de quién retrocede, hablar de vencedores y de los que avancen y de los que retroceden, es que el Parlamento de Cataluña, que el presidente del Parlamento, acate la decisión del Tribunal Constitucional, yo creo que dentro de lo que se espera, de la normalidad, de que hay que acatar que hasta ahora no se han acatado, desde luego, en Cataluña. Pero tampoco, no me gusta entrar en esa retórica de que es un retroceso, el retroceso de los independentistas se pide el 21D, es decir, no se ha conseguido que los constitucionalistas avancen de una manera importante sobre el independentismo. El retroceso ha ido para coger impulso. Claro, entonces yo creo que entrar en esa retórica es una cosa. No es bueno, es un bucle, ¿no? También déjame que a posteriori un momento, o sea, dices tú, es que estamos siempre hablando de Cataluña y Bonich y la consellera y él no sé qué tal, que los primeros que lo ponen en bandeja son los propios catalanes. Es decir, no sé si es que los propios catalanes quieren que se tape otras cosas de otros partidos, como tú estás señalando, es decir, los propios catalanes, o sea, los propios independentistas están interesados en tapar que se hable de otras cosas. Yo no sé, porque hay partidos que les interesa que se hable más de Cataluña. Pero empezando por los catalanes, que solo por los independentistas. Pero es que hay problemas que afectan a todos los españoles, a todas las comunidades que se están tapando por el tema de Cataluña. Y, por ejemplo, ¿es el tema de la financiación? Esta mañana en la rueda de prensa posterior a la ayunta de Sindix, en el Scorch, una portavoz del Partido Popular, ha expresado que el tema de la financiación se tendrá que resolver, depende de cómo vaya la cuestión en Cataluña. Yo creo que se abusa, se abusa de la cuestión de Cataluña para seguir tapando y seguir prolongando una situación que a los valencianos en concreto no nos beneficia. Pero el Partido Popular no ha buscado... Bueno, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no es responsable de la situación de Cataluña. Claro que no. Por eso no debe de usarlo. Teníamos más valoraciones, pero las vamos a dejar. Vamos con Gabriela Bravo, porque ha hecho referencia, precisamente, Vicente Climenta, a ese desayuno. La consellera defendía, hablando de Cataluña, como nos comentaba nuestro colaborador y periodista, que habrá que acometer la revisión del sistema territorial y abordar la cuestión federal para evitar lo que ha pasado en Cataluña. Así se expresaba la consellera. Tarde o temprano tendremos que acometer la revisión del sistema territorial y abordar la cuestión federal no mediante un sucedáneo o una operación de transformismo político institucional para sortear la cuestión, sino como proyecto para cambiar el modelo de Estado y sus relaciones con la sociedad. Aplazarlo conduce a situaciones como la de Cataluña, que es causa y efecto del problema y que representa, insisto, el fracaso de la política. España se juega su prestigio ante los tribunales en múltiples asuntos y causas complejas de enorme relevancia pública, en un contexto político confuso y complejo que ha situado desgraciadamente a la justicia en el centro de la política. ¿De acuerdo con la consellera? Sí. En parte. Yo absolutamente lo que se agradecería es que dentro de su partido fuesen consecuentes con la cuestión y favoreciesen ese diálogo. No lo están haciendo, entraremos ahí ahora. Valoramos las declaraciones de la consellera. David de Miguel. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido, porque aparte lo que decía Concha, al principio, no puedes poner la justicia en el centro de la política cuando es la política la que debe actuar. Pero lo que hablábamos antes del diálogo es que precisamente creo que tú, Concha, decías pero es que no hay por qué pactar con los independentistas porque solo aceptan la independencia. Es que el diálogo político es eso, es abrir el debate de cuál es el modelo territorial que se quiere, que a lo mejor queremos quedarnos como estamos. Pero hay que acometer esta revisión. Pero abrir el debate y abrir el diálogo que no se ha abierto, es que no se ha abierto. No, no, no se ha abierto. De hecho, lo que hay que hacer es que todos den un paso atrás, todos se sienten, piensen, reflexionen y aporten ideas. De todas formas, es que creo que abrir el melón de la revisión del modelo autonómico en los momentos en los que está el conflicto de Cataluña, que no se sabe cuál va a ser el final ni la decisión ni cómo va a quedar conformado el tema de Cataluña, creo que es un poco atrevido también. Creo que Cataluña tendría que tener una solución a corto plazo y a partir de ahí ver qué modelo de futuro queremos. Pero ahora... Cataluña a lo mejor no se abre el debate. Pues hay que aprovechar la... Yo estoy de acuerdo con lo que dice la consellera y con lo contrario de lo que dice la consellera también. Vaya, a ver, aclaro este señor Quimén. Vamos a ver, ella dice que la intervención de la justicia es el fracaso de la política. Completamente de acuerdo que la política ha fracasado con Cataluña. Preventivamente esto se tenía que ver resuelto con las luces largas puestas desde hace muchos años. En eso creo que coincidiremos todos. Ahora, que tenga que intervenir la justicia cuando hay una clara intención de desobedecer el ordenamiento jurídico vigente por parte de determinadas personas al frente de las instituciones de Cataluña, pues parece de cajón. Para eso está la justicia. De todas formas, a la consellera la he visto hoy muy ministrable. Sí. El discurso ha sido como de ministra. Ha ocupado muchísimo más tiempo en los temas nacionales. Que es lo que realmente se esperaba de la comunidad palestina. No solo políticos, también judiciales. Dentro de qué debería pasar con determinado ordenamiento jurídico. En fin, todo muy ministrable. De todas formas, Vicente, es que la cuestión, el debate político... Y tiene razón César, ella está en un partido político que debería aplicarse el cuento. Perdona, Concha. Pero eso tendría que trabajar en paralelo la política y la justicia. No recargarlo todo sobre los hombros de los juristas porque están teniendo una sobrecarga también. Las leyes las hacen los políticos, no los juristas. respecto a lo que te he dicho de ministrable la consellera, bueno, para eso tendría que ganar el Partido Socialista. Bueno, veremos. No está en su mejor momento tampoco. Es independiente, ¿no? Dejamos, sí, es independiente. Es independiente. Buena apreciación, buena apreciación. Al entrar el conseller es independiente, ahora la verdad que no sé si ha volucionado si ha ganado Ciudadanos el Partido Popular es ministra. Dejamos Cataluña. Seguiríamos porque tenemos más valoraciones pero yo creo que nos debe ocupar también lo que pasa en la Comunidad Valenciana dos diputados autonómicos que se cuece el Scors Valencianes. Les preguntaba yo fuera de micrófono si ya hay ese ambiente preelectoral y César me reconocía que sí. Bueno. O David, uno de los dos. No sé quién ha sido. Yo he dicho que sí. Cualquiera de los dos. Nosotros lo que somos, tanto David como yo, somos nuevos, estamos en nuestra primera legislatura y aprendemos cada día y lo que, los aprendizajes que estamos recibiendo en las últimas semanas es, no sé si coincidirá David conmigo, que ya estamos efectivamente en la recta final de legislatura, que ya con con las proposiciones de ley, con los proyectos de ley que hay planteados ya nos va a llegar justito, quiero decir, las cartas están repartidas y a partir de ahora habrá que ver, pues encaminaremos esas elecciones de 2019. ¿Y dónde se sitúa cada formación política? Exacto. Nosotros confiamos en que haya posibilidades de revalidar un gobierno como el que ha habido hasta ahora. Esperamos, obviamente, nosotros estar en una posición mejor de la que estamos y tener, portando más fuerza para, de alguna manera, implantar aquellas políticas en las que creemos. ¿Repetirían experiencia? ¿O pedirían en este caso si se repitiera la misma situación gobernar? ¿Pedirían sillón? En todo caso, nosotros siempre hacemos un debate previo a las decisiones y abrimos el debate a la militancia. Tiene más lógica que esta vez si se repiten las proporciones, los equilibrios o la suma da para configurar un Consejo con tres fuerzas políticas dando apoyo entremos en el gobierno. Tiene más lógica pero no está la decisión. ¿Puedes ser tú y días en listas conjuntas con compromiso? ¿Apostarías por eso? Esto es una cuestión ¿Pregunta directa? ¿Por qué vamos a ir con rodeos? Sí, sí. Vamos a ver. Yo y muchas personas en Podemos creemos que este tipo de acuerdos se tienen que dar también, me remito a la militancia, tienen que ser acuerdos por abajo que llamamos. Sí, pero tú ¿qué piensas al respecto? Yo creo que si se propicia ese diálogo y las bases están de acuerdo en que debiéramos ir juntos hagámoslo. Lo que no nos gustaría es como ha ocurrido en otras ocasiones que hemos concurrido a elecciones y muchas veces ha sido un pacto de última hora un poco forzados por la situación pero sin el trabajo previo de hablar con la gente. Y segunda parte de la pregunta ¿ves a Compromís por la labor? ¿Ves al blog por la labor? Bueno, ahí está. También Compromís es muy complejo, el blog es muy complejo, también habrá que preguntarles depende en qué momento estén de sus procesos internos pueden tener una opinión o otra. Yo percibo que vienen de un momento de unos momentos en los que en sus procesos internos tuvieron que posicionarse y esta postura de alejamiento de Podemos les daba rédito para sus procesos internos yo creo que ahora ya no están en esa situación y que bueno podrían estar más abiertos a un diálogo. Con lo que estás diciendo perdona ¿te gusta la gestión política que ha hecho Compromís en el gobierno valenciano? Bueno, son esferas diferentes estamos hablando de acuerdos electorales yo tengo mis críticas a las políticas no solamente de Compromís cuando un gobierno bipartito une sus fuerzas para llevar adelante un consejo ya se desdibujan las fronteras de los partidos nosotros hacemos críticas a las políticas del consejo David de Miguel su situación como diputado autonómico en los no adscritos ¿te vas a liar con Compromís? No no lo veo ¿con otra transformación política? No ¿con el Partido Socialista? A día de hoy es como estoy y cuando acabo la legislatura pues la experiencia ha sido muy bonita he conocido gente maravillosa como César que somos muy amigos pero yo me iré a mi casa a día de hoy salvo que de repente haya no sé me hicieran un proyecto que me ilusionara de verdad pero de los que hay en la actualidad no ¿cuál es el papel ahora mismo? Desilusionado de la política Hombre, claro, claro es que por lo que le preguntamos a César de que estamos ya en fase preelectoral me desilusiona que estamos en enero de 2018 las elecciones eran en mayo, junio de 2019 y yo sí que los veo yo sí que lo veo como yo soy una especie de espectador lo veo desde fuera en el hemiciclo veo ya como todos los partidos están ya en plena precampaña dentro del propio Consejo porque yo sí te fijaste César el otro día Mónica Oltra la vicepresidenta en una respuesta a una diputada de Podemos ya se notaba tensión hay tensión ya Podemos ha criticado la nueva radio televisión Valenciana no, pero Podemos y no soy sospechoso de irme a Podemos pero Podemos es verdad que está ha sido la labor que le toca de criticar todo lo que está haciendo mal el Consejo de controlar también al gobierno claro y entonces por lo que decía Conchadar es ilusión pues si yo ves que al final esto es una especie de partido que hace y todos los partidos están ya un año y medio antes de las elecciones más pendientes de Cataluña que influirán los resultados electorales de aquí Pepe y Ciudadanos de PSOE como en revalidar los resultados y ves que ya se pierde un poco la yo antes había puesto un ejemplo bien claro de que nosotros en Cataluña concurrimos a las elecciones con una propuesta que sabíamos que era arriesgada que era la de el diálogo la de no situarnos en ninguno de los dos bloques en este sentido no sé si por inexperiencia o por qué pero somos más honestos vamos con las cartas por delante yo sí voy a decir una cosa sobre eso y es que Podemos a nivel comunidad valenciana a nivel nacional no lo tengo tan claro vamos más bien lo contrario pero hace autocrítica y es de los poquitos que hacen autocrítica en esta comunidad Vicente le pregunto a nivel periodístico y también a Concha cómo ve el papel de los no adscritos tuvieron su momento en la votación de presupuestos y no hubo nada con perdón habrá política claro intervendrán en los debates en los plenarios donde tengan que intervenir en las comisiones donde sea pero en fin el papel determinante que pudieron tener en un momento determinado yo creo que ya no lo van a tener durante lo que resta de la legislatura estáis muy limitados las posibilidades de acción vuestra son mínimas dada la configuración del a ver sí que vamos a hacer un matiz por lo que decía Vicente cuando se votó la ley de acompañamiento con los presupuestos nosotros de repente fuimos a la noticia el día siguiente cuando la noticia de repente debería ser Podemos porque era Podemos quien cambió su voto porque nosotros de hecho fui yo que soy el portavoz digamos de acción de presupuestos dos días antes dije vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Ciudadanos fue Podemos quien cambió el voto bueno quien cambió el voto no porque no lo habían avisado pero vamos nosotros votamos lo que dijimos que íbamos a votar y de repente nos convertimos en las estrellas del día a Chimo Punto le costó un café con Alexis sí, exacto sí, sí, un café un café entonces de repente fuimos ahí la noticia y dije si nosotros hemos votado lo que yo ya dije que íbamos a votar lo que es que la sorpresa realmente fue Podemos porque os abstuvisteis creo que sí, nos abstuvimos os abstuvisteis que los motivos eran muy respetables pero es verdad que todos los focos se centraron en nosotros cuando nosotros realmente yo dije bueno, yo ya lo avisé finalmente hubo apoyo a esos presupuestos César con decepción con triunfos en esas negociaciones para llegar a votar a favor bueno yo no lo valoraría en términos ni una cosa ni la otra yo creo que fuimos marcando la pauta de las enmiendas que se tenían que ir incorporando a los presupuestos por aquello de estirar las políticas del Consejo hacia posiciones más progresistas y sobre todo que favorecieran estas políticas del Consejo a un amplio abanico o cuanta más gente mejor creo que lo conseguimos creo que algunas de las propuestas las conocéis se quedaron fuera y bueno consideramos que en el balance total esas propuestas que se quedaron fuera no son ni comparables a todo lo que conseguimos introducir como políticas absolutamente nuevas que son de hecho las que en los meses siguientes va a estar vendiendo el Consejo como políticas más sociales son precisamente incorporaciones nuestras en ese sentido estamos satisfechos satisfechos Concha el papel de Podemos fue este el papel de Podemos yo es que además no hablo de yo siempre hablo de un gobierno tripartito porque a partir de los pactos del Botánico ellos han tenido Podemos ha tenido en sus manos las riendas de muchos acuerdos y de muchas decisiones que se han tomado a nivel de la comunidad autonómica entonces en ese sentido el papel que ha tenido Podemos durante esta legislatura ha sido importante otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con determinadas medidas pero que ha sido importantísimo sin necesidad de entrar en el gobierno a pesar de eso yo siempre hablo del tripartito porque a veces se tiene más poder estando en la sombra que estando de cara Sí, lo ha tenido Podemos es el mando a distancia como le gusta decir a Isabel Bonit No, el mando a distancia no, pero han tenido y tienen un papel importante lo que no sé si los ciudadanos y los votantes van a acabar de entender que antes estuviera todo bien y a partir de un determinado momento presupuestos y ley de acompañamiento ya se empiece a votar diferente al resto del botánico eso es lo que no tengo yo muy claro Sí, nosotros no hemos dejado de criticar es cierto que el contexto el contexto en el que llegamos era muy difícil y de poner en orden muchas piezas que habían quedado desencajadas ¿no? hablando siendo benevolente digamos entonces conforme ha pasado el tiempo sí que entendemos que el nuevo gobierno tendría que haber arrancado tenía que haber arrancado y haber hecho diferencia haberse diferenciado de las políticas de los cursos anteriores y creo creemos nosotros que este esta diferenciación este cambio este cambio de timón este cambio de rumbo nos ha acabado de dar y es ahí a partir de ahí cuando nuestras críticas se han visibilizado más desde el grupo de nuestros adscritos ¿cómo se ve el papel que puede jugar Podemos en esta recta final de legislatura? Voy a votar muchas cosas con el PP o sea que sí, es verdad es cierto les unen muchas cosas yo sí que es verdad que coincide un poco con lo que dice César ha sido media legislatura entiendo yo eso realmente quien mejor lo contesta César porque al final ha puesto dentro de Podemos pero visto desde fuera media legislatura para ver si el Consejo acomete las reformas o acomete ese cambio de rumbo que es necesario y si ves que las cosas no son como Podemos siempre poner el listo muy alto evidentemente entonces si ves que el Consejo no está cumpliendo lo que ellos esperaban pues yo entiendo que su posición desde el verano pasado que es la mitad de la legislatura sea mucho más crítica y más exigente con el Consejo pero bueno yo lo veo lógico y normal partiendo de la base que creo que le dieron la mitad o sea los apoyos justos para que pudiera salir investido en la presión así podría ir mucho más allá de la presión porque si no luego como el pacto con el Proviso claro bueno sí eso es otro tema eso llegará también es verdad que la posición es más cómoda porque este año yo creo en mi opinión los presupuestos 2018 ya se prorrogarán por eso Podemos hizo una buena labor en presupuestos para asegurarse que como estos presupuestos ya serán los últimos de la legislatura yo apuesto a que podemos hacer la apuesta ahora sin público que en 2019 Podemos no apoyar los presupuestos ¿se atrevería costar César? nosotros no nos atrevemos a aventurar el resultado pero yo creo que yo creo no yo estoy convencido de que vamos a trabajar para aprobar los presupuestos otra cosa es que no tengan otra cosa es que no tengan acogida y apoyos suficientes pero nosotros vamos a trabajar como este año no lo hemos dado no lo hemos dado por hecho esto de la prórroga de los presupuestos y vamos a estar ahí tratando de tirar como decía antes de políticas que beneficien a cuanto más cuanta más población mejor de todas formas ha sido una gestión ha sido una gestión muy triste y muy pobre la que ha llevado a cabo este gobierno es decir sin grandes proyectos sin ilusión no sé más pendientes de esos pactos internos y de esos acuerdos que de gestionar para la ciudadanía yo no he visto algo que que haya podido llegar a beneficiar y que nos haya llegado a los ciudadanos sí ¿es César? yo discrepo yo creo que el ritmo no es el que nos hubiera gustado siempre lo ha dicho Podemos que va muy despacio sí pero quizás por los trámites de la administración quizás sí pero bueno de todos modos hay cambios que han ido que están yendo despacio pero hay cambios el otro día leía un informe independiente de un organismo que se llama DEC que trata de buscar en políticas sociales si hay cobertura en derechos si hay apuesta económica y si hay reconocimiento de esos derechos en políticas sociales bueno y hablaba de que la comunidad valenciana hemos pasado de una nota que ellos dan de 0,5 a 2,5 en esta legislatura y dicen en sus conclusiones que seguimos los últimos seguimos a la cola en políticas sociales en todo el estado pero que realmente se están empezando a hacer políticas sociales ahora ¿Qué hacemos con el balance de legislatura? Eso es muy complicado de hacer así en un minuto pero este gobierno ha puesto el acento en marcar diferencias con el anterior por los casos de corrupción la recuperación de la reputación y todo este tipo de cosas ahí podríamos entrar en algunos matices discrepantes con algunas de las cosas que se han dicho desde la oficialidad pero bueno esa ha sido una de sus principales labores y ahora yo creo que en el tramo final de legislatura se van a volcar en los asuntos sociales en la consellería de Mónica Oltra Lo más interesante en este aspecto Y aparte tenemos asuntos muy polémicos como la gestión en sanidad que es polémica la mires por donde la mires la mires por donde la mires y bueno la educación pues también evidentemente ha levantado algunas ampollas pero yo creo que Vicente Marsá a diferencia de Carmen Montón ha sabido dar marcha atrás para coger impulso Es cierto Por ejemplo el decreto de plurilingüismo pues lo retira viendo que va a perder en los tribunales y a cambio pues promueve una ley Bueno pues así Carmen Montón sigue directa Por cierto es una de las conclusiones del seminario del gobierno valenciano que se ha celebrado este fin de semana lo dejó claro la vicepresidenta de nuevo esa bueno lo de la concesión sanitaria la reversión es uno de los objetivos de este gobierno como se ve desde la bancada de los no adscritos David y Miguel pues se ve lo que estaba lo que está diciendo Vicente yo de la gestión del consejo en general donde creo los puntos más más débiles son economía porque es verdad que en economía se podría haber hecho mucho más y están así están como descabezados sin rumbo y sobre todo en sanidad porque se están aplicando se está haciendo una política que no responde realmente desde nuestro punto de vista seguramente te discrepará conmigo pero por eso digo no solo por las concesiones sino desde nuestro punto de vista no se está priorizando no se está primando el interés del paciente o de los ciudadanos sino la ideología y el sectarismo de decir no esto aparte lo ha dicho 20.000 veces en los plenos esto es que tiene que ser así porque iba en el programa bueno ya pero es que a lo mejor hay datos muy reveladores claro porque ella dice la consellera y el propio presidente dicen que no no se va a rebajar por ejemplo la reversión de la concesión de Alcira que no se va a rebajar los niveles de calidad ni van a aumentar la lista de esperanidad de todo esto hoy vienen al mundo que 70 profesionales de alto prestigio de la ribera se han ido ante la inseguridad que les crea la nueva situación pues algo se pierde hay que volvernos a traer seguramente no serán esas 70 personas pero vendrán otras 70 personas que sabrán ejercer sus habilidades en materia de sanidad pero los que están muy cotizados o les permites compatibilidades que puedan hacer que ellos ingresen más o no vienen bueno en ese caso ahí está la diferencia nosotros creemos en que la sanidad pública ha de estar potenciada y creemos también que bueno justamente el caso Alcira el caso del modelo Alcira es que es su sanidad pública es que el problema es que no lo está la sanidad pública tampoco está potenciada y la gente lo que quiere es que lo operen a tiempo y lo operen los mejores el modelo Alcira ha estado bueno es el ejemplo de digamos modelo que no ha funcionado y que ha sido rescatado un par de veces y de contes dice que sí que ha funcionado y que sale un veintitantos por ciento más ¿y por qué tuvo que ser rescatado con una indemnización y luego adjudicado a la misma empresa? no fue rescatado lo que se empleó es la cartera de servicios se pasó de tener el hospital a tener la comarca y por tanto se tuvo que hacer un nuevo concurso pero César un ejemplo la sanidad pública hay que potenciarla y es verdad que yo creo que todo el mundo está de acuerdo hospital provincial de Castellón hospital provincial de Castellón es un consorcio David tú y yo somos de Castellón y conocemos la historia y conocemos cómo se han configurado los equipos en base a qué en base a la afinidad política también no siempre ha ajustado a las necesidades de la población pero la hoja de servicios llega a carme un montón y cuál es su hoja de servicios el hospital provincial de Castellón que lo ha convertido en un caos y dices pues hombre no me puedes vender que estás potenciando la sanidad pública bueno entonces el hospital provincial de Castellón cuando tienes el hospital de la Ribera o cualquier de los hospitales que funcionan bien hay algunos que no funcionan bien de las concesiones de los que funcionan bien que no hay ningún problema y los pacientes están satisfechos y ahí tienes el caso de un hospital público que no funciona bien y es el problema en sanidad igual que en educación nadie está en contra de que se potencie las redes públicas el servicio público de educación y de sanidad pero también se tiene que dejar libertad para que haya un sistema privado que la gente pueda optar o pueda decidir perdona un momento en el tema de educación dices más se ha sabido dar lo habéis dicho un paso atrás por el tema del plurilingüismo bien vale estratégicamente ha dado un paso atrás porque no le interesaba tener manifestaciones en la puerta ¿cuántos barracones se han suprimido? no esa es otra cuestión pero vamos yo me he referido al plurilingüismo se nos acabó el tiempo señores que rápido se nos pasó como siempre les voy a pedir una reflexión un titular de todo lo que hemos hablado esta noche que no ha sido poco Cataluña Comunidad Valenciana Pacte del Botánic Sanidad Educación señor Climento usted el primero ¿cuál sería su titular de la noche? bueno pues que me alegra ver que a pesar de la sanidad estos dos señores tienen una relación sana vale y que podemos definir en feliz expresión de Lluís Bertomeu como achermanada ah bueno pues me gusta su reflexión como siempre brillante gracias señor Climen buenas noches Concha Ragaz pues que los políticos piensen menos en los números que les van a dar los resultados electorales y que piensen más en los ciudadanos gracias Concha buenas noches diputado David de Miguel su titular final sería mi titular si me permite Concha que el plagi es verdad que los políticos deberíamos pensar menos en los resultados y también añado yo pensar menos en Cataluña y pensar más en los muchos problemas que tenemos los valencianos en la actualidad gracias buenas noches César Jiménez pues esto va a parecer una cadena porque justamente era lo que iba a decir vaya se han copiado ustedes nosotros decimos que bien que Cataluña hasta ahí nos va a influir seguramente pero que tenemos que mirar más hacia nosotros y debatir sobre las cuestiones que definirán la política valenciana y definirán el bienestar de los valencianos y valencianas en una década por lo menos bueno pues gracias también diputado portavoz adjunta de Podemos César Jiménez buenas noches buenas noches nos vamos mañana volvemos como siempre a la misma hora porque nos gusta contarles lo que pasa en la comunidad valenciana y a veces también en Cataluña lógicamente porque nos afecta así que mañana nos vemos nueve y cuarto buenas noches buenas noches gracias por ver el video